Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Pues sí, el tema que nos une hoy es el de la Champions por lo de ayer y por lo que vendrá hoy. Pero es que no puedo dejar de referirme al tema junior y a las indisciplinas. Oye, yo creí que eso estaba superado. En serio, muy inocente yo. Yo creí que ya o chupaban menos o no lo hacían de manera tan expuesta, tan visible. Antiguamente y sobre todo para que los muchachos lo sepan, ser jugador de fútbol y chupador era la misma cosa. El colmo de la irresponsabilidad. Hubo épocas fatales y gente que perdió su carrera y sus posibilidades de competencia por el licor, la noche y las mujeres, no las buenas mujeres. Todo eso hizo parte de una historia que parecía muy antigua. Ya después se fue sofisticando todo, ¿no? Ahora decidieron aviones privados, decidieron clubes especializados con zonas VIP o apartamentos. O como pasó en algún hotel, en alguna ocasión con motivo de la selección, ¿no? Como premio a sus buenas actuaciones, le llegaban al parqueadero del hotel, a la parte baja del hotel, a la planta baja. Le llegaban dos, tres taxis amarillos cargados de amigas y ese era como que el premio, era una cosa pavorosa. Y no hace mucho tiempo, pero yo la verdad sí creí superado aquello de estar dando visaje. Se había vuelto más clandestino, ¿no? Con el profesionalismo y tal, se fue volviendo clandestino. También es cierto que muchos se dedicaron a su profesión. Dijeron, no, hombre, no vamos a acabar con la juventud, con la oportunidad. Empezaron las transferencias, los sueldos millonarios. Entonces, el cuido, caramba, fundamental para algunos. Los otros sí entraron en esa etapa de la clandestinidad. Y como el dinero todo hace posible, entonces tapaban y tapaban y tapaban. Y hay mucho alcahueta, no solamente en las amistades y el círculo de los jugadores, sino también en los mismos equipos y en las elecciones que les permiten esas cosas. Bueno, pero lo que sí me parecía ya erradicado era que un jugador llegara a borracho de una práctica. Hombre, dicen que Bolillo lloró. Yo también me hubiera puesto a llorar. Le he dado una oportunidad. Mire, Junior tiene dos caras ahí, ¿no? La de Vaca, que es un jugador que quiere mucho a la gente, pero que ya no da respuestas continuas. De vez en cuando te hace un gol y eso de su capacidad técnica, pues, no se pierde. Pero a él le cuesta físicamente mucho. Él está para jugar un rato nada más, para rematar partidos o comenzar un juego. Y pare de contar. No da para más. Y aparte, pues, él no tiene el hábito de la marca, lo que ahora se pide, ¿no? Él no corre a nadie. Mejor déjelo así. Y la otra es hacer un equipo un poco más fresco y por eso se le da opción a un personaje que venía ya señalado por los anteriores técnicos por sus actos de indisciplina. Y lo tenían por fuera. Lo tenían por fuera. Y resulta que le dan la oportunidad porque seguramente el técnico en el fondo quiera ser un equipo con 11 defendiendo y con un poco más de aplicación y vigor. Le da la oportunidad y el hombre la desaprovecha. Ha hecho por ahí uno que otro gol y está bien. Y era un buen resurgir. Y ahora llega borracho a una práctica. Eso sí me parece escandaloso. No solamente el escándalo profesional, sino lo ordinario. Qué ordinario y qué falta de respeto para con sus compañeros. Pero dicen que no es él, sino que hay cuatro o cinco más. Mire, cuando salió el anterior técnico, que debía salir porque sus resultados eran muy pobres. Y cuando estaba a punto de llegar el actual, dije algo que reitero hoy. Y eso lo sabe Hernández Darío Gómez. Bueno, no, no, me he estado mentira porque eres perro viejo. Para poder tener éxito en un equipo como Junior, hay que hacer varias cosas. La primera, pedirle el favor a los dirigentes que se desteten de algunos jugadores. Porque los dirigentes son muy, muy, ¿cómo dijera? Sí, querendones, ¿no? Apapachan. Sí, apapachan. Entonces tienen ahí dos o tres a los que han tenido siempre, con los que comparten. Y les dan ciertas largas y les pagan, además, unos contratos. Bueno, hay a ellos, eso es su dinero. Pero es muy paternalista ese manejo. Y a mí esos manejos de abuelo, de padre, están bien en la casa y en la familia, pero no en un equipo de fútbol. No, ni tampoco en una empresa. Que uno pueda tener preferencia por algún empleado por su capacidad. Va y venga, es probable. Y por su amistad, pues sí, hasta cierto punto. Pero yo sí trato de exigirle más al amigo, creo que de esa manera le ayudo más y me convierto en más amigo. Pero hay otros que piensan distinto. Entonces lo primero que tienen que hacer los dirigentes de Junior es entender que no pueden estar apapachando jugadores. ¿Eso para qué? Y sobre todo jugadores inmaduros, un montón de muchachos que se aprovechan de esas circunstancias en muchos casos para seguir y deshacer. En segundo lugar, no pueden contratar con el alma y el corazón. Tienen que contratar con el cerebro. Con el cerebro. Ellos que son tan apapachadores y tan querendores. Entonces les piden los jugadores de Víctor Efanor. Entonces venga Víctor Efanor. Chiquiño. Uy, que jugó muy bien en Junior. Que de pronto, pues si Garrincha estuviera, venga Garrincha que usted estuvo por aquí y tal. No, 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 así no. No, 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 no. Los equipos de fútbol no se hacen así. Pregúntenme al PSG y verán. El fútbol no se hace juntando dos o tres amigos que fueron muy buenos jugadores hace diez años. Pues sí, de pronto para divertirse ahí, para jugar los fines de semana en alguna de esas canchas sintéticas. O allá en la sede de la federación, que es muy linda en Barranquilla. O en el mismo sitio en donde entrena Junior. Perfecto, maravilloso. Pero para competir, así nuestra liga no sea de alto vuelo, no tenga la intensidad de un partido de Champions, por ejemplo. Bueno, yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. Entonces, ya, cortando esa comunicación, ese cordón umbilical con el pasado, y siendo realistas y buscando equipos realmente competitivos, así no aparezcan muchos hombres que pasaron por la institución, y la gente idolatra y queremos estar bien con la hinchada. Todo ese discurso 20 Juliero. Si se olvidan de eso y alman un equipo normal, natural, les va a rendir más que eso lleno de jugadores del pasado, de aquellos que quieren mucho los dueños y que apapachan los dueños. Y así le van a poder permitir al técnico tomar decisiones, porque a lo contrario va a ser muy complicado. Y ya hay unos jugadores que por esas mismas razones ya toman decisiones, son los dueños del vestuario, son los dueños de la casa, son, mejor dicho, pesan más que lo echar, que son los que ponen el billete. Y todos sabemos quiénes son, ya, límpielos. No hay nada que hacer. Y hay cuatro o cinco, y algunos buenos, pero le va a tocar hacerlo, para poder eso, sanearlo y limpiar. Y todos estos borrachitos, sí, que se van para la cantina, pues. Qué pesar si no los endereza el hecho de ganar un muy buen sueldo, de tener prestigio, de tener un empleo, un empleo muy rentable además, y haciendo lo que supuestamente les gusta. Ya. En fin, da mucha pena, da mucha tristeza, pero también da rabia. Y yo creo que, en el fondo, si Hernán Darío lloró, como dicen algunos novelistas, pues, hombre, me imagino que ha sido una combinación de rabia con impotencia, y además, muy desagradecido, el borracho, después de que le dan la oportunidad para que crezca. Bueno, no quería pasar por alto el hecho, porque, de verdad, a estas alturas de la vida, a estas alturas del partido, vea, el jugador de fútbol tiene toda la vida para chupar. ¿Por qué es una carrera tan cortita? Que a los 30 ya empiezan a decirle veterano, a los 34 le dicen viejo y a los 35 lo jubilan, si no antes, con todas excepciones, que confirman la regla. Entonces, uno, a los 35 años, con los bolsillos llenos, si fue que realmente te fue bien en la profesión, e hiciste buenos contratos, vas a tener toda la vida para chupar. Y si no, pues vas a tener toda la vida para tratar de hacer lo que hace el común de la gente, que no tiene esas obligaciones, o esa vida monacal, o esa vida con ciertas limitaciones y restricciones. Tienen toda la vida. Cuando uno a los 35 años ya se supone que tiene coronado el aspecto profesional, ya de ahí en adelante haga lo que quiera, va a tener tiempo como loco para chupar. Y para dormir y descansar después de que muera, va a descansar y va a dormir toda la vida. Eso es que les quede como mensaje, sobre todo a los muchachos nuevos, que caen en medias trampas. Bueno, ayer vine aquí a ver a Haaland, a Haaland, Haaland, Haaland. Lo vine a ver y resulté viendo a Rudiger. ¡Qué borrada le metieron al mundo! En mis videos tengo, porque calentó aquí al frente, estaba ahí muy cerca. Grandote, imponente. Una cosa es verlo por televisión, otra cosa es verlo ahí. Grandote, imponente. Pero comenzó el partido y nada que verlo. Las razones, dos. Rudiger, un hombre propio, y su técnico. Su técnico es un bárbaro. Ese Encelotti lo tiene de hijo. Es un bárbaro su técnico. Mire, ellos se van felices con el empate. Y seguramente, además, que es la obligación de ellos jugar la final. 2.135 millones de hombres. Todos los días se los cuentan aquí en la prensa española. Y también en la prensa italiana, porque ayer vi. No sé si fue en la República o en... ¿Dónde sería? Bueno, ayer leí en un diario italiano que también estaban haciendo las cuentas a Guardiola. Ellos tienen la obligación de ganar la Champions. Es que ya no debe ser ahí antes o dentro. No, es para ahora. Gastaron una fortuna, contrataron todo lo que tenían que contratar. Es que han gastado un platal en defensores. Y este equipo hace agua atrás. Ayer, cada vez que el Madrid le llegaba, le creaba una situación de peligro. Al final, el que termina salvándole el buen... No quiero. ¿Qué tal la parada que le metió el arquero al remate de Showmení? A un minuto de terminar el juego. Además, un cabezazo de Benzema con el señor... No, no. No, no, no. Y eso que se ha gastado un montón de plata en defensores. Uy, y les pasan por todas partes. Por todas partes les pasan. Los atraviesan por un lado y por el otro. Entonces, vean. Esto es así de sencillo. Se han gastado un montón de plata. Ya han logrado un empaque aquí que no merecían. Ganen allá. Jueguen la final. Y ya, por lo menos le cumplen al patrón. Y también le cumplen a la UEFA. Ayer la UEFA puso un papanatas de árbitro. Dicen que es muy bueno. Pero, ya, miren todo lo que hizo ayer. Todo lo que hizo ayer. Han demostrado por la televisión que esa pelota tecnológicamente salió. En la jugada del gol. Pero no importa. No importa. Eso es anecdótico. La UEFA fue muy... No milió a los dos con el mismo rasero. Debe tener las instrucciones del señor Seferín. Que es el patrón de todos aquí en Europa. Y que obviamente es muy amigo de los jeques. Es de los qataríes, de los saudíes, emiratíes, de todos esos... Del billete. ¿No? Al que la IFI se mantiene al lado de él. ¿Y eso qué? Al que la IFI es un empiado. Es un empiado del jeque. El verdadero, el auténtico ricachón de Qatar. Que fue el que le puso esa túnica a Messi. El que entregó la Copa del Mundo en Dojo. Ese es el que manda. Ese es el de la plata. Entonces, es un empleado que hace caso. Entonces, ¿qué pasó? Que se llevaron un punto sin merecerle. Es muy fácil engañar al recién llegado. El recién llegado en el fútbol se deja engañar por los primeros 20 minutos. Que fue cuando el Madrid en su campo y ellos agarraban la pelota y empezaban a tocar. Como siempre le gustó a Guardiola. Pero se dieron cuenta. Mientras ese equipo más toca, menos le dan el fútbol. Por eso les digo que al mono lo borraron ayer dos. Rüdiger, que hizo un partidazo. Las pocas ocasiones en las que tocó el balón. Miren la data. Tocó la pelota 21 veces. Cuando normalmente a él le ponen la pelotalla en el nuevo estilo de juego del Manchester City. Es pan, pelota al mono. Pan, pelota al mono. Dos toques. Fases ofensivas muy graves. Juego directo. Juego largo. Un equipo con unas características muy particulares. Muy del fútbol actual. Sea estético o no sea estético. Mucho más pragmático. Porque tiene que buscar los resultados. Ya jugando de mentiritas no ha podido ganar ningún título importante. Ha ganado los títulos locales. Entonces se olvidó de las mentiritas. Pero resulta que ayer se acordó de ellas. Y tal vez con ese postulado de que nos vamos a defender con ella. Vamos a tener la pelota. Toquemos así no les hagamos daño. Pero no le demos el balón a ellos porque ellos con la pelota te matan. Y evidentemente en el fondo eso tenía razón de ser. Pero si es un fútbol de toque bobali con anestesiante. No duerme aún el Bernabéu. Llegó un momento en que empezó todo a silbar a decirles. Bueno hermanos. Dos mil toques y ningún tiro al arco. Por lo menos tienen al arco. Lo intentaron dos veces a media distancia. Una bien. Que fue del mono creo. Del mono de Urín que la puso al palo izquierdo. Allá fue Courtois. Nada más. El resto de ese toque bobalicón. Tontarrón que no sirve para nada. Mil toques y nada progresivo. Nada hacia adelante. Todo para un lado. De un lado al otro. Del otro al uno y así. Como le gusta el Guardiola. Se acordó de su pasado. Y ayudó a borrar al otro. En el momento en que el Madrid le quita la pelota. Lo ataca con una intensidad. Una velocidad. Una profundidad enorme. Vinicius. Se lo comía a Volker por la izquierda. Un buen duelo. Por el otro lado. Por el otro lado si había dificultades. Porque por ahí alternaron varios jugadores. Por el lado derecho. Por el lado derecho intentó Carvajal. Intentó Fede Valverde. Intentó Rodrigo. Por ahí la cosa estuvo un poquito más compleja. Y tal vez porque estaba cojo el Madrid. Sin un extremo extremo. Porque nominalmente a Rodrigo. Porque Rodrigo tiene una tendencia a buscar asociaciones por el medio. ¿Cierto? Y Carvajal que es la salida. Es el único que podía en un momento determinado matarse por ahí. Pero tenía Grilis al frente. Y ese Grilis es un jugador que te puede hacer daño. Bravucó. Rebelde me gusta. Y juega bien al fútbol. Pero entonces el Madrid se le viene encima. Y empieza a crearle situaciones. La primera fue un robo de Vinicius. Que no alcanza a cazar Benzema. Que no estuvo bien. No estuvo bien Benzema. Poco usual. Porque a Benzema generalmente le va bien. Ya. Hasta que llega ese golazo. Mucha. Brillante remate. Y uno a cero. Y ahí se adueña el Madrid. Y arranca el segundo tiempo y es dueño. Y ya se juntan con toquecitos. Hacen de todo. Penetran. Pero no definen. No terminan las jugadas. No las terminan. Y el fútbol es así. Cuando no las terminas te cobran. Y ellos son una jugada. En el peor momento del Manchester City. Ya ni jugaba como últimamente con el balón largo a Haaland. Ni tampoco jugaba con el toque bobalicón de siempre. Pues. Yo digo de siempre en la cabeza de Guardiola. Pero que ya afortunadamente habían abandonado. Y que utilizó en el primer tiempo como para no darle la pelota al Madrid. Ni una cosa ni la otra. Y aparece ese remate de De Bruyne. Un gol de otro partido. Y la pone contra el palo de la mano de esa. Qué tapón hace. Violento. Los dos goles fueron en el mismo arco. Un golazo. Un golazo. Y sacan el partido. Porque después el Madrid se les fue encima. Camavinga. Y se hicieron los cambios del caso. Modric estaba jugando en una sola pierna. Kroos tenía tarjeta amarilla. Rodrigo ya estaba agotado porque le dieron zapatos. En fin. Pero mire. Esto es así de simple. Para que pongamos las cartas sobre la mesa. Ayer el partido estaba para 2-0 y no para 1-1. Generoso empate. Deben irse felices y tranquilos a definir en el Itijá. Pero tengan cuidado con lo siguiente. Al Madrid le va muy bien por fuera. Uno. Dos. El Madrid. Normalmente es de remontar. Y la remontada es siempre en el segundo partido. Tres. De la misma manera. Porque es una ecuación válida en el fútbol. Y estos equipos son grandes. De la misma manera. Que el Manchester City la sacó aquí. La puede sacar allá al Madrid. Es mejor esperar. ¿Saben? Sí es mejor esperar. Sobre todo porque es que ayer. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba un equipo que saliera a comerse al Madrid. Uy. Un equipo avasallante. No. Entró un equipo bobalicón. Muerto el miedo. Tocando la pelota atrás. Uy. No se la vamos a dar. Tampoco los ataquemos. Qué miedo. ¿Cierto? Y dice uno. No, no, no. Defraudante. Decepcionante. ¿Ah? Y se pudieron haber comido el segundo. Decepcional. Sacan un resultado que maquilla eso. Y pues muy seguramente los hinchas de Guardiola que son muchos deben estar aplaudiendo. Yo sí me voy triste porque no vi a Holland. No lo vi. Sí, bueno. Sí lo vi, pero no lo vi hacer lo que él sabía hacer. Una mole. Es una mole. Ese jugador va a hacer época. Y va a ganar la Champions. Porque así, con todas las posibilidades, igual que les acabo de dar, también es cierto que debe pesar la condición de local y también debe pesar algo y es la jerarquía. O sea, mire, ese jugador, ese jugador no va a jugar dos partidos iguales. Allá se la va a rebuscar. Y ese jugador agarra una y te la mete. Y él va a terminar ganando la Champions. Ahora, sí, el Manchester City, con la ayuda del juez aquí, un arbitraje permisivo, con la suerte que tuvo, jugando de local allá, no clasifica la final y no la gana. Hombre, que se matriculen en la MLS, que de pronto a ella sí les va bien. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.